Y otra vez, José Luis Cortés, salmista de fuego, grabando Teleproducciones Veracca. Y vamos a meterle fuego, 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 y vamos a meterle fuego Echándole, echándole, echándole Y métete en el fuego, en el fuego espiritual Y déjalo que te queme, y déjalo que te llene Y déjalo que te queme Y déjalo que te llene Y déjalo que te queme Y déjalo que te llene Y vamos a echarle fuego 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 Y métete en el 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 fuego Que sepan los demonios Que todavía queda fuego Que sepan los demonios Que todavía queda fuego Todavía queda fuego Todavía queda fuego Y da rama y al día soca arriba Candala, sama y quítala y asoma Rima, quítala y asoma Rama, quítala y asoma Y cala y asoma Raba y quítala y asoma Y métete en el fuego Y métete en el fuego Y métete en el fuego Y estas son las fiestas De los pentecostales Y estas son las fiestas De los pentecostales Y métete a las fiestas De los pentecostales Y métete a las fiestas De los pentecostales Todavía queda fuego 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 Que sepan los demonios Que todavía queda fuego, que sepan los demonios Que todavía queda fuego, todavía queda fuego Algo está pasando en toditas las iglesias Un nuevo avivamiento, a todas está llegando Y algo está pasando en toditas las iglesias Un nuevo avivamiento, a la iglesia está llegando Un nuevo avivamiento, un nuevo avivamiento Un nuevo avivamiento, recibe, recibe Un nuevo avivamiento, recibe, recibe Un nuevo avivamiento, recibe, recibe Un nuevo avivamiento, el pentecostal Se está despertando, el pentecostal Se está encendiendo, el pentecostal Se está despertando, el pentecostal Se está encendiendo, se está encendiendo, se está encendiendo, se está encendiendo Y vamos a echarle leña, y vamos a echarle leña, y vamos a echarle leña, y vamos a echarle leña Más leña para este fuego, más leña para este fuego, más leña para este fuego Y vamos a echarle leña Echándole, echándole, echándole Leña fuego Guitarra maya sita Samba guitarra Soma guitarra Y ramaya soma Italaya sama Ay, carayasoma, ay, carayasoma Ay, carayasoma, ay, carayasoma Ay, carayasoma, de carijamaya Ay, carayasoma Ay, está quemando, ay, está quemando Murallas están cayendo, el fuego ya está aquí Murallas están cayendo, el fuego ya está aquí Cadenas están rompiendo, el fuego ya está aquí Cadenas se rompieron, el fuego ya está aquí 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 Y siéntelo, y siéntelo, y siéntelo, y siéntelo Y siéntelo, y siéntelo, y siéntelo Y siento, ay, está quemando Ay, está quemando, ay, está quemando Ay, está quemando, ay, está quemando El que está quemando, el que está quemando Y fuego está cayendo, y fuego está cayendo Yo quiero más fuego, yo quiero más fuego Yo quiero más fuego, yo quiero más fuego Más fuego, más fuego, más fuego, más fuego Y fuego que me quema, y fuego que me quema Y fuego que me quema, y fuego que me quema El que está quemando, el que está quemando El que está quemando, el que está quemando Fuego, 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 fuego está quemando Fuego, 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 fuego está quemando Recibe, recibe, recibe Todavía queda fuego en la iglesia Todavía hay fuego en los pentecostales Todavía hay fuego en los huesos coronados Gente que le gusta la opción Gente que le gusta el fuego ¡Qué lindo! ¡Sí, señor! Todavía queda fuego Todavía queda fuego Todavía queda fuego Todavía queda fuego Todavía hay pentecostales Todavía hay pentecostales Todavía hay pentecostales Todavía queda fuego Todavía queda fuego Todavía queda fuego Todavía me 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 queda fuego Sí, 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 sí Todavía me queda fuego Todavía me queda fuego Todavía me queda fuego ¡Sanamara maya! ¡Sanamara maya! ¡Sanamara maya! ¡Se metió! ¡Recíbelo! ¡Recíbelo! ¡Todavía queda fuego! ¡Sanamara maya! ¡Sanamara maya! ¡Sanamara maya! ¡Sanamara maya! ¡Sanamara maya! ¡Te cayó! ¡Te cayó! ¡Te cayó! ¡Ay! ¡Y de la vasalla! ¡Y de la vasalla! ¡Ay, canalla! Y asoma, a ver que el enemigo te diga que tú ya no tienes fuego, que tu tiempo ya ha terminado. Confiesa conmigo y repite con un de estas frases que dice así. Todavía queda fuego, todavía me queda fuego, todavía me queda fuego. Yo siento el fuego, yo siento el fuego y me está quemando. Ahí me está quemando, ahí me está quemando. Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva que se mueva. Ay, que limana, ay, que limanaza. Pintará y asoma, pintará basa y un brinquito de fuego. Y un brinquito para que va La puerquita de las victorias Sopla, 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 sopla Sopla, sopla, sopla Soplazó, soplazó, soplazó Soplazó, soplazó, soplazó Y que no vayas a Todavía me queda fuego Y me está quemando MANDAQUEMEL SEMARAMAYO Y RABABABABABAB going se esmentió recíbilo 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 Todavía queda fuego Todavía queda fuego Todavía me queda fuego, todavía me queda fuego Siento el fuego, yo siento el fuego Y me está quemando, y me está quemando Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva La puertita de la victoria Sopla, sopla, sopla Sopla, sopla Sopla, 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 sopla Sopla, sopla, sopla Sopla, sopla, sopla Sopla, 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 sopla Sopla, sopla, sopla Sopla, sopla, sopla Sopla, sopla Y otra vez, José Luis Corte, salmista de afuera Grabando de las producciones Veracca Y vamos a meterle fuego, y vamos a meterle fuego Y vamos a meterle fuego, y vamos a meterle fuego Y métete en el fuego, y métete en el fuego Y métete en el fuego, y métete en el fuego Y vamos a echarle leña, y vamos a echarle leña Y vamos a echarle leña, y vamos a echarle leña Más leña para este fuego, más leña para este fuego Más leña para este fuego, más leña para este fuego Echándole, 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 echándole Y métete en el fuego, en el fuego espiritual Y métete en el fuego, en el fuego espiritual Y déjalo que te queme 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 Y déjalo que te llene Y vamos a echarle fuego 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 Y métete en el fuego Y métete en el fuego Que sepan los demonios Que todavía queda fuego Que sepan los demonios Que todavía queda fuego Guitarra, maya, lia, soca, arriba, candala Y métete en el fuego Y métete en el fuego Y estas son las fiestas de los pentecostales Y estas son las fiestas de los pentecostales Y métete a las fiestas de los pentecostales Y métete a las fiestas de los pentecostales Todavía queda fuego 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 Que sepan los demonios Que todavía queda fuego 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 Algo está pasando Y en todas las iglesias Un nuevo avivamiento A todas está llegando Y algo está pasando En todas las iglesias Un nuevo avivamiento Recibe, recibe un nuevo avivamiento Recibe, recibe un nuevo avivamiento Recibe, recibe un nuevo avivamiento El pentecostal se está despertando El pentecostal se está encendiendo El pentecostal se está despertando El pentecostal se está encendiendo Se está encendiendo Se está encendiendo Se está encendiendo